Relatos sobre los amores de Rosalinda Rosalinda, una hermosa muchacha del pueblo, con su cuerpo esbelto. Todos la piropiaban al pasar. Ella con ese carisma tan especial que le había dado Dios. Era toda una atracción para todo el género masculino. Y hasta las mismas mujeres sentían un poquito de envidia. Pues claro, todos los encantos de esta bella muchacha deslumbraban a más de uno. Así transcurrió el tiempo en ese pueblecito. Su madre Doña Rosa, madre soltera que había hecho un gran esfuerzo por levantar a sus dos hijos. La mayor Rosalinda con 18 años de edad y Miguel, que cariñosamente le decían Miguelito de 14 años de edad. Doña Rosa, una campesina trabajadora. Era padre y madre como muchas mujeres en todo el mundo. Tenía su huerto o conuco en su solar. También tenía algunos animalitos como ovejas, cabras, gallinas, pollos, algunos patos, pavos y marranitos. Eran parte del sustento de su familia. Una mujer muy laboriosa del campo. Hacía comidas para vender a lo que Rosalinda era la que se encargaba de hacer la promoción, atrayendo muchos clientes por su manera de ser y por su imponente físico. Su belleza era natural. Y con un caminar al vaivén del viento era toda una hermosura de muchacha. Pero ya con el tiempo, Rosalinda fue descuidando su trabajo, dejando la mayor carga a su querida madre. A veces, ni siquiera venía a dormir a su casa. En ocasiones, hasta llegaba muy tarde, la solían acompañar muchos amigos y pretendientes. Esa fue la vida que escogió la bella muchacha Rosalinda. Un día, ya ni la doña Rosa ni sus amigos supieron más de su paradero. Tan solo un escrito con pocas letras que le dejó a su adorada madre, donde le decía que iba en busca de algo mejor. Pero tenía que salir del pueblo, pues allí no había progreso. Y así pasaron los días, meses y hasta que ya cumplidos los tres años, una mañana aparece Rosalinda. De compañía llevaba una pequeña niña, muy hermosa, igual que cuando se marchó su madre. Pero ya Rosalinda no era la misma, estaba muy delgada. Ya su belleza está opacada por algo. Su cabello no era el mismo, no tenía brillo, con unas ojeras muy pronunciadas. Ya su mirada no era la misma, ni aquella sonrisa la cual era su encanto especial. Había perdido espacio en su ya maltratado rostro. Su madre la abraza junto a su hermosa niña a la cual le puso Rosa Inés, con lágrimas en los ojos, pero radiantes de alegría, por el regreso de Rosalinda. Así pasan adelante a su ranchito, donde nació Rosalinda. Eran tantos recuerdos para ella, pero ya casi nuda, solo con una mirada perdida, quizás arrepentida, por la vida que había llevado muy desordenadamente. Pasan seis meses. Un día muy temprano se levanta Doña Rosa, como de costumbre, pero nota que Rosalinda no se levanta de su humilde cama. Era muy extraño. Doña Rosa, muy temerosa y asustada, entra a ver qué había pasado. Encontrándose con el cuerpo de Rosalinda, ya frío y sin respiración, había muerto la muchacha más hermosa del cacerío. Con todo su dolor, Doña Rosa llora desconsoladamente a su niña Rosalinda, que había regresado para morir donde nació, pues una enfermedad le quitó la vida a esta joven muchacha. Auditoría Tichuel Carlos San Cristiano